¿Qué es la estrategia para ganar esta copa? Bueno, primero muchas gracias por todas las pruebas que me echas. La verdad estoy contento, estoy feliz, estoy motivado, estoy todo, me siento pleno. La verdad no me imaginé que me tomaran en cuenta para el torneo de la copa. Estoy muy motivado, estoy muy concentrado. Como lo comentaba anteriormente, esta es mi cuarta triple manía. Es mi cuarto año aquí en la empresa AAA. Pero ahora participar en una triple manía, no en relevos mixtos, sino ahora participar en un torneo y por la copa triple manía. Imagínate cómo me siento. Me siento totalmente increíble. No estoy nervioso, trato de estar concentrado porque la verdad quiero dar la sorpresa esa noche. Entonces, la verdad, creo que no soy la única persona que te lo va a decir. Los demás compañeros que van también en el torneo. Es muy importante la copa triple manía. No tanto usar la copa triple manía, sino que el último ganador de la copa fue el hijo del perro guayo. Entonces, creo que todos tenemos esa motivación, porque el perrito siempre nos inyectaba eso, los ánimos y todo, los vestidores, tanto arriba del ring. Entonces, creo que tiene más significado la copa. Tiene algo especial para nosotros. Entonces, creo que todos vamos enfocados a ganar, no nada más a participar. Entonces, la verdad, quiero darle la sorpresa esa noche y llevarme la copa. Va paso a paso, Mamba. Se ha quitado exóticos del camino. Le ha quitado la cabellera, uno de los exóticos más representativos de AAA en su historia en sí. Bueno, ¿qué viene para Mamba? ¿Cuál es su sueño? Tal vez la podemos ver con el megacampeonato alguna vez. Nosotros realmente creemos que sería algo nuevo, algo innovador, algo excelente para la empresa que tú fueras un megacampeón, por lo menos, o uno de los campeonatos que tiene el Pentagón, o uno de parejas. ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Cuál es con lo que sueña Mamba próximamente? Mira, me han preguntado, inclusive, que si me gustaría tener al reina de reinas, y mi respuesta siempre ha sido no. ¿Por qué? Porque no me gusta tener algo que ya tuvo alguien, en este caso Pimpinela. Pimpinela ya tuvo el reina de reinas. Entonces, siempre hay que marcar la diferencia. Siempre hay que hacer algo, o no enfocarte a algo que ya hizo otra persona. A mí, la verdad, el único campeonato que me interesa es el campeonato crucero que tiene el Hijo del Fantasma. Es todo lo que te puedo decir. La verdad, me han preguntado acerca de campeonatos, y me han dicho también que el megacampeonato que sea algo diferente. Pero, bueno, yo pienso que lo tiene gente de más peso, así, como que más chonchos, más fornidos. Pero, no, la verdad, me gustaría el campeonato crucero, y voy a luchar hasta lograrlo. Primero, me voy a llevar la Copa. La Copa Triple Manía. Después, voy sobre el campeonato. Un saludo para todos mis amigos de Sin Límite de Tiempo. Muchísimas gracias por todo el apoyo hasta ahorita que he tenido de ustedes. Estoy muy agradecido. Nos vemos en Triple Manía 24. Y recuérdenlo, Mamba se va a llevar la Copa Triple Manía. Adiós.